Hoy estamos de camino a Indianapolis. Dicen que uno siempre vuelve a los sitios en los que fue feliz. Por eso hoy estamos de regreso a esta ciudad que está en el estado de Indiana, la cual estuvimos visitando por primera vez en el año 2017. Y como vivimos una experiencia tan bonita y nos quedaron lugares por conocer, por eso en el día de hoy decidimos regresar. Entrando a la ciudad, lo primero que hicimos fue buscar un lugar para desayunar. En el lugar escogimos este, que la verdad tomamos un desayuno muy rico, había bastante variedad en el menú y el lugar tenía un aspecto bohemia muy peculiar. Luego de ahí nos dirigimos hacia nuestro primer destino, el Museo de los Niños de Indianapolis. Un lugar que me hacía muchísima ilusión visitar, ya que en el viaje anterior no nos alcanzó el tiempo para venir y la verdad que una de las razones por la cual quería regresar aquí era para poder conocer este museo. Bueno mis amores, aquí vamos en camino para entrar en lo que sería ya el museo. Miren qué lindo, porque hoy vamos a estar visitando el Museo de los Niños de Indianapolis. Salimos a las niñas, wow, miren qué lindo, mi gente. Qué lindo, me encanta. Guau, mira a él, el dinosaurio. La verdad que estaba loca por venirme aquí, mis amores, y traer a las niñas aquí a este Museo de los Niños. Yo soy fan, fan, fan a los museos de los niños, mis amores. A mí me encanta traerles a las niñas aquí, porque la verdad que esto es una atracción que es súper, súper divertida para los niños. Ellos aquí se entretenen muchísimo. La verdad que es súper divertido, mi gente. Yo les recomiendo que si ustedes viven en una ciudad... No, yo les recomiendo... Ya empecé. ¿Qué quieren estas niñas, a ver? Pues, mi gente, les decía que si en la ciudad en la que ustedes viven hay museos de los niños, tienen que llevar a sus hijos, porque la verdad que ellos la pasan espectacular, y ya les digo, es un lugar súper divertido para ellos. Sí, y podemos correr, podemos agastarle. A Adel le encanta. Bueno, Adel ha conocido el Museo de los Niños de Las Vegas, de Chicago, ahora de Indianapolis, el de Cincinnati. Adel ha conocido bastante el Museo de los Niños, porque donde nosotros vivimos no hay este tipo de museos, y entonces, bueno, cada vez que nosotros estamos fuera de la ciudad, aprovechamos si hay algún museo de los niños, entonces la llevamos. Tienen cuatro pisos en museo, como ven, puedes coger este mapa, entonces aquí te vas guiando en qué parte estás del museo, aquí te dice los niveles, cada nivel que es lo que tienes, aquí está la tienda donde puedes comprar tus recuerdos cuando te vayas al museo. Y nada, mis amores, por aquí, cafeterías. Miren qué bello está esto. Bueno, vamos a ver qué tal está. Miren qué bello está. Miren qué bello está. ¡Miren! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! Como si estuvieras en la nave. ¡Aitana! ¿Te gusta? ¿Te gusta Aitana? ¿Te gusta el lugar? Mi gente. Dile, me gusta el lugar. Dile, ya cumplí dos años. Dile, ya cumplí dos años. Ya empezó Aitana ya. Ya Aitana empezó queriendo coger la cámara. Dile, mi gente, miren esto. ¡Qué lindo! Miren esto, mi gente. Mi gente, Aitana se cumplió sus dos añitos ya. El día 14 de septiembre. Por eso es que estamos aquí en Indanápolis. Porque venimos a celebrar el cumpleaños de Aitana. Sus regalos. Sus regalos, ya se los dimos. Miren esto qué lindo, mis amores. Me encanta. Miren esto. ¡Miren esto! ¡Dale vueltas! Para el otro lado. Para acá, para acá. ¡Wow! Cuando le das vueltas a las maniguetas, mira cómo vuelan. ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¿Quieres cogerlo? No, no se puede cogerlo. ¡Wow, mis amores! Miren esto. ¡Qué lindo! ¡Qué brutal! Bueno, mi gente. Quiero decirles que hace poco he estado viendo videos con mi esposo. Videos en YouTube sobre naves espaciales y todas esas cosas. Y la verdad es que está súper interesante. Así mismo con ustedes en esta foto, así mismo lucen las naves espaciales. ¡Wow! ¡Qué tocaba! Miren. Así mismo como hacen ejercicio de arriba. Esos videos de nosotros los estimos viendo hace poco. No. 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Luces! ¡Luces! ¡Guau! ¿Qué estás haciendo, Adel? Mira esas cosas. ¡Mira el tren! ¡Miren los trenes! ¡Qué lindos! ¡Hay un cristal mami! ¡Mira el tren! ¡Por ahí viene el tren! ¡Ahí está la guardia para que lo veas! ¡El tren! ¡El tren! ¡Miren Adel mirando un libro de trenes! ¿Estás leyendo? ¡Qué bueno! ¡Gracias! Esto aquí es como si fuera una estación de trenes. Como si estuviéramos en una estación de trenes. ¡Miren qué bonito! Esto dice que es como si fuera un tren de verdad. ¡Esto es tan bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Como si estuviéramos en una estación de trenes. ¡Venga, Aitana! ¡Mira! Estamos como si fuéramos en el tren. ¿A dónde vamos el tren? ¿A Pacial? ¡Nos vamos al tren! ¡Guau! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Como si fuéramos en un viaje de tren. ¿Qué? 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 ¿Viste el dinosaurio? ¡Qué grande! ¡Aistana le gustan los dinosaurios! ¡Mira qué grande está! ¡Ese esqueleto! ¡Madre mía! mira este otro que lindo viste cuántos dinosaurios viste cuántos dinosaurios qué hermoso mi gente aquí tenemos a la camarera que nos está sirviendo la comida la cena hay una pizza de queso por ahí tenemos a otras dos cocineras las cocineras están lentas a las niñas más a cocinar vamos a cocinar dale que vas a cocinar me vas a cocinar un pollo o una pizza una banana ok gracias mira qué clase de cazuela madre mía aquí te ponen los platos con estas cosas como si fueran las pizzas no está espectacular mi gente es espectacular aquí te dicen cómo hacer las pizzas los ingredientes que llevan miren qué lindo saque afuera como una terraza mira la chiquitita de tía se quedó dormida miren estamos en el mercado ahora vamos a hacer unas compras vamos a ver qué más hay para acá las niñas pescando a ver qué pescaste dos peces guau señorita y cuánto tú vende eso está muy caro miren esto como si fuera un barquito miren ahí están manejando el barco sí vamos a ver qué más hay para acá un saludo Miren Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora vamos a empezar el dinosaurio. Gracias. ¿Te gusta el mío? A ver, ¿te gusta el mío? Sí. Este es mi gente, el próximo paso es coger la hoja y ponerla en este escáner. Lo pones aquí, le das al botón y ahora ustedes verán cómo va a aparecer ahí. Vamos a ver si sale. Aquí va. 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 Aquí va para los niños menores de 5 años. Entonces ellos pueden hacer de todo. Hay que ponerte el chaleco. Busca el chaleco. Ponte el chaleco. Ponte el chaleco. Aquí va. Allá. Miren a Adela ahí que a ver tiene 5 años. Con una tan placa. Pasada esta percibida. Entonces ven aquí para jugar con estos cubitos. Nada, mi gente. Está espectacular, espectacular este museo. La verdad que sí. Se lo súper recomiendo. Y súper grande, mi gente. Llevamos aquí más de 3 horas aquí en el museo este año. Dale, mira los peces. Ven. Vamos a buscar peces. Vamos a buscar un pececito. ¿Cuál te gusta? ¡Mira la tortuga! ¿No te gusta la tortuga? ¡Sí te gusta! Mira, ¿y el tiburón? ¡El tiburón! Se te va al parco, mami. Se te va a poner la corriente de agua. Mira, ponlo aquí para que tú veas cómo se va nadando. Mira, mira cómo se va nadando. ¡Mira! ¡Mira! ¿Viste? Se quedó parado. ¡Ay! ¡Hala de la tortuga! ¡Sí! 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 ¡Ya! Ven a ver, mira, aquí hay para jugar con arena, mira, hey, aquí hay para jugar con arena, y el parque está para allá. Y bueno, mis amores, ahora vamos aquí ya hasta el cuarto nivel, a ver qué es lo que hay acá arriba, porque la verdad es que no sabemos, ya está el último piso allá, so que, nada, estamos agotados, la verdad. Miren qué bonito, mira, mi amor, que la casa, mi amor, que la casa es la que estaba en el museo allá de Cincinnati, ¿viste qué bonita? Mami, está cerrado, no está funcionando, miren mi gente, hay un carrusel aquí, pero nada, no está funcionando hoy. Ya que está cerrando la línea Mira Estana, entra aquí con Adel Ven, vamos a ver qué hay aquí Ah, miren Vamos a ver qué hay aquí Espejos Más espejos por aquí Más espejos por acá Mira Estana Hola, nos vemos por todos lados Mira Adel, qué bonito aquí Qué bonito mi gente Esa más chula Ganaste 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 Nos fuimos del museo ya cuando estaba a punto de cerrar Fue una experiencia muy bonita Y las niñas se divirtieron muchísimo Luego de ahí nos dirigimos hacia el hotel Donde nos íbamos a quedar Y bueno, yo quería compartirles en un solo video Todo lo que estuvimos haciendo aquí en Indianapolis Pero lo voy a dejar para el siguiente Que les estaré dejando aquí al ladito Porque como ven Ya este está demasiado largo Así que nada mi gente Nos vemos en el próximo video Chao Y bueno, yo lotta